Continuamos con la información, la deportista de tiro deportivo Sofía Padilla se ha convertido en una de las más opcionadas para representar a nuestro país en los próximos Juegos Olímpicos Londres 2012. Veamos. Sofía Padilla, atleta de tiro deportivo con 22 años de edad, es hasta el momento la primera opcionada de ir a representar al Ecuador en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. La deportista, quien quedó en el quinto lugar en los Juegos Panamericanos, comenzó un entrenamiento a doble jornada con un máximo de 5 horas diarias, pues se encuentra segura que si le dieran el llamado final para la cita internacional, irá a representar al país con su máximo esfuerzo para dejar en lo más alto el nombre de nuestro país. Bueno, responsabilidad sí, porque ya es un evento mucho más grande que unos Juegos Panamericanos. Una emoción nunca, he ido a los Juegos Olímpicos. Tuve la oportunidad de hablar con el presidente de la ecuatoriana, que me supo manifestar que soy la opcionada número uno para ir a los Juegos Olímpicos. Me siento muy contenta que se vean los resultados de tantos años de entrenamiento, de tanto apoyo de la Asociación Deportiva Naval, al club al que pertenezco, de la Federación Deportiva del Guayas, de mi entrenador, que si un deportista sin entrenador no llegaría a ningún lado. Y qué más, que ha sido mi papá el que me ha acompañado toda mi vida deportiva y él también va a tener la oportunidad de acompañarme en los Juegos Olímpicos. Hay que recordar que para los Juegos Olímpicos, Ecuador recibe un cupo de invitación para este deporte, por lo que sin duda hasta el momento, la más opcionada es la guayacense Padilla por su excelente participación en tierras aztecas. Hoy nuestro reportero Roy Morán visita a los hermanos Sebastián y Esteban Enderica en la ciudad de Cuenca, con el fin de participar en una nueva aventura en un día en el deporte. Esta vez intentará con natación. Veamos cómo le fue. ¿Qué tal amigos? Soy Roy Morán y hoy me encuentro con dos grandes en la natación ecuatoriana. A mi izquierda, Santiago Enderica, deportista de aguas abiertas. Y a mi derecha, Esteban Enderica, deportista de piscina. ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo les va? ¿Cómo tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno chicos, la verdad es que para mí es un placer estar acá con ustedes, porque sé que voy a aprender mucho. Hoy me van a enseñar cosas fundamentales de un nadador, ¿ah? ¿Qué me van a enseñar tú? Bueno, sí, ya te voy a enseñar el estilo de pecho. Yo soy el nadador de piscina, estoy compitiendo los 400 metros combinados, que implican los cuatro estilos. Hoy te voy a enseñar el estilo de pecho, que es el último que se aprende realmente, porque es el más difícil y la técnica del estilo de pecho es totalmente distinta a las tres otras técnicas de los otros estilos. Pero acá tu hermano me tiene lo principal, la resistencia, cuénteme. Bueno, lo mismo va a ser un poquito más complicado, porque vas a tener que tener resistencia mental antes que física. Vamos a tener que estar en un periodo de unas cinco horas en el agua para ver si es que así te dejo papelito para la siguiente. Bueno, te lo agradezco, nos vemos. No, mentira. No, él es deportista de aguas abiertas y lo hace de una forma espectacular. ¿Entrenas aproximadamente cuántas horas al día? Bueno, entrenamos seis horas al día en lo que es el agua, dos horas de preparación física, entonces es un deporte muy completo que requiere todo. Bueno, en lo de dos horas de práctica, no todo más físico todavía. O sea, dos horas para mí. Ellos lo hicieron en un minuto. Bueno, chicos, ¿qué es lo que vas a enseñar? Resistencia primero. Sí, eso es lo principal. Y a Roy, ¿dónde le dejas? ¿Roy? ¿Dónde está? Uy, está lejazos hasta allá. Parece que no aprendamos muy bien, pero bueno, es la primera clase y esperemos a que siga llegando. Bueno, pero una hora. ¿Después de cuánto llegué? Una hora nomás. Yo pensé que había sido como cuatro horas que estaba en el agua. La verdad es que, bueno, es un deporte muy bonito en la natación y esta modalidad en especial es espectacular. Más, sumado a la concentración mental del deportista, creo que aprendí mucho hoy día. Y para ser tu primera vez no está nada malo, de aquí unas 50 sesiones más de las mismas y estamos bien. ¿Qué opina usted, amigo? ¿Cree que yo puedo llegar a esa selección nacional y tal vez salga usted de la selección? ¡Como periodista! Ya te digo, como con trabajo diario, con trabajo constante, como siempre les pedimos a todos los muchachos que están aquí, se puede alcanzar cualquier objetivo, se puede alcanzar las metas que te pongas y llegar a lo más alto que es las olimpiadas y representar al Ecuador como se ve bien. Bueno amigos, les agradezco mucho por darme la oportunidad de aprender algo. Gracias a ustedes. Estamos en la piscina Los Hermanos Enderitos, una piscina espectacular acá en la Ciudad de Cuenta. Nos veremos en un próximo capítulo y con un nuevo deporte. Seguramente en una próxima ocasión lograrás encontrar tu deporte ideal, Roy. Es hora de hacer una pausa, pero no se despeguen de sus asientos porque regresamos con más de Ecuador Olímpico. Ya volvemos.